La ciudad china de Hong Kong está imprendiendo todos sus medios posibles para hacer el Silicon Valley de Oriente. El gobierno de esta región administrativa especial anunció recientemente que invertirá más de 600 millones de dólares para impulsar la innovación y la tecnología. No obstante, hace falta más que ayudas financieras para lograr el estatus de centros de empresas tecnológicas emergentes. Hong Kong acaba de celebrar un foro de una semana de duración sobre empresas tecnológicas emergentes que ha registrado un récord de asistencia. Creo que Hong Kong tiene una cantidad increíble de energía empresarial. Organizado por Invest Hong Kong, un órgano que cuenta con el respaldo del gobierno, el foro Star Me Up Hong Kong es una de las muchas iniciativas para promocionar a esta región administrativa especial como centro empresarial. A principios de enero, el jefe ejecutivo de Hong Kong prometió una mayor inyección de efectivo para ayudar a las empresas tecnológicas como parte de los incentivos financieros para fomentar la inversión privada en empresas emergentes. Entre estos incentivos se encuentran una política económica más relajada y un entorno impositivo bajo, lo que convierte a Hong Kong en una propuesta atractiva para las startups. No obstante, debe hacer frente a competidores como Singapur, Taiwán o Beijing, que también buscan ser centros de innovación. La plataforma de calificación de empresas emergentes, ODAAP, considera que Hong Kong no solo está por detrás de sus competidores en términos de recursos, sino también en cultura laboral. Hizo cálculos en una serie de ciudades basándose en fondos, condiciones del mercado y regulaciones que propician o dificultan la creación de negocios. Conseguir talento aquí es excepcionalmente difícil, particularmente por el modo de pensar de Asia, donde se quiere un trabajo sólido, con fuerza y una carrera larga y próspera. Además, son necesarias políticas para ayudar a los negocios. Las plataformas de crowdfunding requieren en Hong Kong las mismas licencias de funcionamiento que los bancos. ODAAP, que presta dinero a particulares basándose en su comportamiento en las transacciones online, tuvo que reubicar parte de su negocio en la parte continental de China por este motivo. Las infraestructuras, los formularios, la apertura de cuentas bancarias, los alquileres, todo está más orientado a trabajar con compañías más grandes. Así que si no tienes una historia financiera sólida, si no tienes a grandes inversores invirtiendo en ti, es difícil que empiecen a trabajar contigo. Así que a pesar de todo el apoyo y de las ayudas financieras, de los cambios en la normativa y de la innovación de las políticas, todavía podría quedar un largo camino por recorrer antes de que Hong Kong se convierta en un centro de empresas emergentes de la región. CCTV en Español